Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos probando Zelda Breath of the Wild en Yuzu Early Access 1957 Y pues la verdad es que cada vez va mejorando el rendimiento Ya casi podemos tener los 30 FPS estables, casi casi, todavía tiene sus bajoncitos Están implementando un nuevo método para crear los shaders en OpenGL Entonces lo que estamos probando ahorita sobre OpenGL La verdad es que el rendimiento va bastante bueno Aún no puedo poner el mod de los 60 FPS, siga alentando el juego con ese mod Pero bueno, la verdad es que ya es bastante disfrutable Ya no tenemos tanto lag, ya no se alenta tanto el juego Y pues nada, simplemente chequen el video, juzguenlo ustedes mismos Y déjenme sus comentarios Yo voy a dejar hasta aquí esta pequeña narración Para que ustedes puedan disfrutar el video Y ya saben, denle al botón de suscribir Denle a la campanita para que reciban los últimos videos Dejen sus comentarios, denle like Y bueno, nos vemos al final del video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, pues esto sería todo por este video Espero que les haya gustado Dejenme en sus comentarios ¿Qué tal les rinde a ustedes? Y por favor apoyen el canal Ya saben, no les cuesta nada Darle al botoncito de suscribir Activen la campanita Den like, compartan por favor Y bueno, esto sería todo por este video Nos vemos en el próximo